Ahora resulta que la gritona, perdón, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, que la hemos visto vociferar, inventar, decir miles de barbaridades, denostar lo que es este megaproyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, en donde ha ido minuciosamente a verificar que, según ella, es un elefante blanco y que no sirve para nada. Pues ahora, ahora dice que con la construcción del Tren Maya, lo que es el color azul turquesa del mar, se va a acabar. ¿De dónde sacan tantas tonterías? No entiende uno cuando estas personas, esta oposición, esta muy mala oposición, estos paniaguados, y en específico, esta senadora junto con su comadre Lili Tellez y Xochitl Galvez, se la pasan haciendo y diciendo mil de barbaridades. Señoras y señores, estamos comenzando esto que es Rodo Político, sean bienvenidos, tenemos tema, hay cosas interesantes que platicar el día de hoy. Como todos los días, le agradezco enormemente ese like que nos regala, deditos arriba, y si usted no está suscrito, lo invito a que lo haga. En este momento, dele click a la campanita para que cada vez que haya video, el mismo sistema le diga que la información ya está disponible. Pues sí, señoras y señores, el presidente dice que están pensando, y más esta señora. Miren, estos cuates es lo típico, y no es la senadora Kenia López, son millones y millones de personas las que tristemente tienen este pensamiento conservador. Claro, pues con las opiniones y con las ideas que están vertiendo en los medios, en sus redes personales, este tipo de gente. Dice, todos los demás son ignorantes, nosotros dos, lo dijo el presidente. ¿Por qué? Pues porque el discurso está tan gastado, el discurso de siempre es pegar a todo lo que haga. Los demás, dijo el presidente, son nacos, no tienen ni capacidad para darse cuenta de que los están manipulando, entiéndanlo. Claro que no va a cambiar el color azul turquesa. Imagínese usted, con la construcción del Tren Maya, ¿qué vamos a tener? Ya un mar completamente turbio, negro, se va a acabar el Caribe mexicano. Por favor, por amor de Dios, por favor. ¿Cuál es el fundamento? Ni siquiera saben lo que están diciendo, señaló el presidente en la mañanera. De hecho, en este momento vamos a escuchar lo que dijo nuestro presidente precisamente de las declaraciones de esta mujer adelante. Aquí ya la tenemos, un segundito y tenemos ya las declaraciones de Kenia López Rabadán. Aquí está esta mujer que definitivamente da mucho de qué hablar y que le encantan los reflectores. Aquí está ese video en donde ella habla. Ahora sí. ¿Qué van a hacer estos cuates de Morena y del gobierno de López Obrador? ¿Estos cuates? Con este capricho. Espera, 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 espera. Estos cuates, ¿ves? Adelante. Un gobierno de López Obrador del Tren Maya van incluso a cambiar el azul turquesa del mar. Fíjense nada más, digamos, lo letal, lo dañino que puede ser un gobierno ignorante y un gobierno populista. Un gobierno ignorante y un gobierno populista. Eso es lo típico. Y no es la senadora. Son millones. Y ese es el pensamiento conservador. O sea, todos los demás son ignorantes. Nosotros no. Ese es el discurso de siempre. Nosotros somos gentes de bien. Gentes educadas. Tenemos preparación. Los demás son nacos. No tienen capacidad para darse cuenta que los manipulan. Los engañan con mentiras. Esto es importantísimo. Claro que no cambia el azul turquesa. A ver, científicamente, cuál es el fundamento. Ahí está lo que dice el presidente. ¿De dónde saca esa información esta senadora? Tú te pones a pensar, ya, el Tren Maya, lo peor. El aeropuerto Felipe Ángeles, lo peor. La refinería, Dos Bocas, lo peor. Todo lo que haga la 4T está mal. Pero ella, como dice el presidente, se siguen sintiendo unas personas educadas, preparadas, que hablan sin fundamento. Lo vemos también con la misma Lili Tellez, que se la pasa gritoneando en ocasiones. Ya no sabemos de verdad qué les pasa, qué se meten, qué se toman, qué sucede cada vez que están en la tribuna. De hecho, déjenme les platico que precisamente este extracto que hizo el presidente o que sacó el presidente en la mañanera, viene de un video que se llama Comiendo con Lili Tellez, Xochitl Galvez y Kenia López-Rabadán. Aquí está, si no me equivoco, aquí tengo parte de este video. Y ahí está. Ay, pero qué va, qué gusto volver a estar con ustedes. Aquí estamos, Kenia López-Rabadán, senadora de la República por el PAN. También su servidora Lili Tellez, senadora de la República, también en la Banca del PAN. Y en unos momentos va a llegar que, perdón, Xochitl Galvez, ya está a punto de llegar, se quedó atorada por ahí en un semáforo, en el tráfico, ya sabe usted, pero aquí está su lugar y nadie se va a comer lo que le toca. Aquí se lo vamos a guardar muy bien a Kenia. Perdón, a Xochitl. Sí, que seguro va a comer bastante bien, ¿eh? Señoras, señores, se dan cuenta ustedes de que ya tienen su página, de que ya están haciendo nada más y nada menos que sus análisis, pero sin fundamento, como siempre, las vimos gritoneando en tribuna, en sus redes, poniendo mil de cosas. Y ahora con esto, no se puede creer. La verdad, son de los temas que uno se pone a pensar. ¿De verdad creen que los mexicanos no tenemos ni siquiera una pizca de cerebro para entender que todo eso es tratar de manipular, de decir, vamos ahora contra el Tren Maya? Bueno, señoras y señores, lo que sucedió el día de ayer, que el papá de Natalia Lafourcade, quien participó en ese video en contra del Tren Maya, en donde, por supuesto, la cabeza, o mejor dicho, el artista principal fue Eugenio Derbez, que él mismo después se lavó las manos y dijo, miren, yo no estoy ni en contra del presidente, bueno, no sé ni qué onda con el Tren Maya. Eugenio Derbez vive en los Estados Unidos. Eugenio Derbez, simple y sencillamente, fue manipulado. Él dice que no fue pagado, pero que sí, la mayoría de los artistas, los cantantes y la gente que participaron en ese video, simple y sencillamente, no tienen idea de este megaproyecto, de los beneficios que va a traer para nuestro México, para el sureste mexicano, para las comunidades. Y aparte, será una obra que cuando sea en funcionamiento, la verdad, será un gran orgullo para todos los mexicanos. ¿Qué piensa usted? ¿Cree de verdad que con la construcción del Tren Maya, ya nuestro azul turquesa de lo que es el Caribe mexicano va a desaparecer? ¿Qué va a suceder entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Ya se va a acabar el turismo? ¿Qué pasa? La verdad es una situación que da risa y que aquí se lo exponemos. Recuerden ustedes que lo más importante es lo que ustedes piensan. Si gustan dejar sus comentarios, ahí en la cajita de comentarios recibimos todos, a todos les damos lectura y, por supuesto, lo invitamos a que si tienen la oportunidad, comparta, comparta el video y recuerde que este ruedo político día a día le tiene la información que usted requiere. Y si no la requiere, pues aquí también se la dejamos. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Esto es Ruedo Político.